Capítulo 9, 14, 2, 0 peligroso El chapter este es el 3, me parece que es el 3, 2, 23 capítulos, creo que es el 2 El 2 era el más largo, bueno, el chapter está Este más o menos de duración es como el líder Como el primero que me matan... Viene a la cubierta, su mayor. El demonios está bloqueado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Mira! Echemos un cuntazo ¡Se acabó el sigilo! ¡Pero bueno! ¿De dónde ha salido eso? ¡Pero bueno! 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 ¡Gracias! No, 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 no. Oh, no, no, no. Lo que me recetó el médico. Hay que llevarlo a la bodega. ¿La bodega? Gracias por la pista, Ramses. Muy bien. Justo a la guarida del lobo. Maldición. Bien. A ver si lo hacemos en silencio. ¡Vamos! ¿Qué fue eso? 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 ¿Qué? 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 No lo perdáis? ¿Qué? 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 ¡Sí! ¡Aguanta! ¿Qué te parece? Vale. Hay que salir ya de esta pecera. ¡Shermuth! ¡Yars! ¡Hasta nunca, Habibi! ¡No! ¡Pirado, hijo de perra! 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 No! ¡Pirado, hijo de perra! ¡Pirado, hijo de perra! ¡No! ¡Pirado, hijo de perra! ¡Lárgate de aquí! ¡Qué oportuno! Hola, ¿qué tal? De acuerdo. De acuerdo, sí. Sí, lo entiendo. Llámame si, en fin, hay algún cambio. ¡Santo Dios! Tengo que colgar. ¡Nate! Creí que ya nunca haríamos esto. ¡Cállate! Y yo creí que esta vez sí habías muerto. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué ha sido de Sully? Está vivo. Gracias a Dios. Pero está secuestrado. ¿Qué? ¿Dónde? Lo llevan en un convoy rumbo al desierto. Hay que ir a por él. ¿Qué? ¡Alto, alto, alto! No. No, no es... No es algo tan sencillo. Espera. Nos sacan por lo menos dos días de ventaja. Nunca nos alcanzaríamos. Hay que intentarlo. Escucha. He ideado un plan. Pero solo tendremos una oportunidad. Te escucho. Están preparando un avión de carga en el aeropuerto. Van a lanzar suministros al convoy. Y hay que subir a ese avión. Exacto. Te das cuenta de que nos harán falta unos paracaídas, ¿no? Ya tenemos una experiencia. Y no muy buena. Oye, en cuanto me tome un buen vaso de agua, nos marchamos. No, 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 no. Mi contacto en el aeropuerto dice que el avión no despegará hasta el amanecer. Hasta ese momento. Te vendrá bien dormir un poco. No creo que sea buena idea. Vamos. Duérmete. Te llamaré si pasa algo. Ibas a hacer todo esto tú sola, ¿verdad? ¿Por Shully? ¿Sí? Me gusta como piensas. Lo sé. No. Quiero decir que... Sé que quieres decir. Lo siento. Ya lo sé. Ahí está. Muy bien. Toma. En fin. Espero que no tenga la necesidad de usarla. Lo sé. Tenemos que hacerlo en silencio. Si nos pillan entrando en el avión, estamos muertos. Por eso tenemos algo en silencio. Capítulo 16. Ahora... Supongo que no iremos por aquí. Por aquí. Podemos atajar por el edificio. Vale, bien hecho. Ayúdame a levantarlo. Por abajo. ¿Está? Vale. Bajémosla. Parece que hay una salida al otro lado. ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Sí! Sí, estoy genial. Podemos salir por esa ventana. Tenemos que subir. En punto muerto podremos empujarlo. Yo empujo y tú conduces. Pero está en cuesta, así que... Mira hacia atrás el coche. ¿Falta mucho? Ya casi estamos. ¡No pares! ¿Te has molestado en buscar las llaves? Sigue. Vale, aguanta. Voy a subirme. Corre, corre. Se me va. No aguanto más esto. ¡Cómo duele! Voy a subirme. Tío, menudo avión Espera un momento, abriré la puerta Ten cuidado, ¿vale? Escucho a dos tipos ¿Qué es eso? Nate, abre la puerta Abre la puerta Gracias ¡Gracias! 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 ¿Lo mismo? Sí, podemos hacer lo mismo. ¡Se va! ¡Se va! ¡Que se me va! ¡Mierda! ¡Eso es malo! ¡Eso es muy malo! Abajo. ¡Arriba! 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 ¡Maldición! ¿Cuántos crees que hay? Demasiados. Solo hay que pasar lo más silenciosamente posible. ¡Mierda! ¡Nos han visto! ¡Cuidado, Nate! ¡Sí! ¡Se acabó el factor sorpresa! ¡Hay que acabar con ello! ¡Alto la cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Eh! ¿Que haces? ¡No me dejes atrás! ¡Cuidado! ¡Caído! ¡Sujeta esto! ¡Cuidado! Vale, sígueme. ¡Genial! ¡Cuidado! ¡Caído! ¡Gracias! 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 Bien. Desde aquí ya será un paseo. Sí. Voy a trepar la verja y luego te ayudo a pasar. Vale. Tú cúbreme. Vale. Oye, ¿qué estás? ¿Qué pasa? Elena, escucha. ¡Mierda! Sabía que intentaría algo así. ¡No! Por favor. Confía en mí. Esto es una locura. Y casi te pierdo la última vez. No me vas a perder. No quiero volver a pasar por eso. Llévate ese jeep y lárgate ya. Mientras puedas. No te queda mucho tiempo. Vete. Vete. Vale. Lo dejamos por aquí. Ahora lo dejamos por aquí.